Té. ¡Dos meses! ¡Son dos meses! ¿Cómo te lo tengo que decir? No son tres meses, son dos meses, ¿entendés? Hola. Bueno, no, a mí no me importa. A mí me cumplís con lo que me decís, viejo. No me importa nada, ¿sabés? ¿Qué pasó? Por Dios, ¿qué tal? ¿Con quién hablabas? Un carpintero. Resulta que se atrasa un mes más. Bueno, amor, pero ¿sabés cómo son los carpinteros? Mi vida, yo no quiero estar en la playa con vos tomando un daiquiri y estar pensando que tengo un tipo adentro de mi cuarto, ¿entendés? Bueno, tranquilo, tranquilo. ¿Estamos complicados? ¿Quieren que ayuden algo? No, no, todo bien. Nada, las cosas que pasan. Se nos vinieron muchas cosas encima. No siquiera podemos recuperar la plata de la reserva para el brindis. Sí, bueno, podemos brindar en cualquier lado, en realidad. ¿En el bar de los chicos o no? Esto es buena idea. ¿En el bar de los chicos? No, amor, por favor, no. ¿Por qué? No me gusta. Me gusta el restaurante que habíamos reservado y, en todo caso, otro lugar que tenga más cosas. No tiene nada el bar. Perdón, DJ tienen, o sea. Bueno, una sola cosa, después todo lo demás hay que conseguirlo. No, no. Bueno, no sé. Si yo les puedo ser útil en lo que sea, me avisen, ¿eh? Te agradezco, Delfina. Delfina, gracias. La verdad que nunca te dije perdón, mi amor. Perdóname, porque te traté tan mal el otro día. Me quedé mal. Perdón. Ay, ya lo hablamos, ya dijimos. Nos pasa a todos, despreocupate. Igual, no sé si finalmente conseguiste algún lugar donde quedarte, pero si querés, podés volver a casa. Gracias. Estoy ahí en lo de Inés, que es una amorosa, pero la verdad es que no quiero seguir molestando ahí. Y me llama mi chico lindo, Julián. Te la robó. Ah, Julián, mira, ni chapela. Hasta Julián, vení mi vida. Dale. ¿Te preparé un cafecito? ¿Crees que le ponga azúcar? No, gracias, hija. Mira, Bárbara, eh... Yo sé que no es correcto lo que te vengo a pedir, pero es mi desesperación la que está hablando. No te preocupes. Lo único, no le digas nada a Julián que yo vine a verte. Podés confiar en mí. Quédate tranquila. ¿Qué pasó? Pasa que... Julián se quiere ir del país. Mirá, no sabía nada. Sí. Y me parece que esta decisión él la tomó a partir de lo que pasa con vos, ¿viste? De lo que pasó, va. De... ¿Me entendés, no? Sí, te entiendo, pero... Me parece un poco fuerte que me digas eso. No es mucha responsabilidad. No, no, perdóname. No, no. De ninguna manera te estoy pidiendo que lo ames, ¿no? No, no. Eh... Lo único que te pido es que si podés hablar con él, ¿viste? Pero... No puedo hablar con él, yo. ¿Por qué no podés? Porque ya somos grandes. Pero... Él es grande y hace su vida y yo no puedo... Pero vos le podés decir, Bárbara, vos le podés decir que es una barbaridad que se vaya de su país por una pena de amor, ¿se lo podés decir o no? Pero Inés, no puedo. ¿Por qué no? Es mucha responsabilidad para mí decirle que se quede. Él... Él es grande y yo también y estoy eligiendo ser mi vida y me hago cargo de eso. No, no puedo decirle que se quede. Es... Es mucha responsabilidad para mí. Perdón. No, perdóname vos a mí. La desubicada soy yo. Perdón. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Lo viste a Julián? ¿Sabés si se despertó? Está... Y es muy temprano para él. ¿Pero por qué no subes y te fijás? Bueno, gracias. De nada. Chao. Chao. Chicas. Mamá, no. ¿Todo bien? Vino Barbie recién. ¿Qué quería? ¿Querías dar de Julián? Le dije que suba, que se fijen. ¿Qué le dijiste? ¿Qué? Que suba, que suba. ¿Por qué le dijiste? ¿Qué? Hay que irse. Ah, qué genial, qué genial, qué bonito. ¿Qué haces? ¿Qué? Qué cara de dormido, perdóname. Eh, sí. ¿Desperté? No, no, no. Me iba a bañar justo, pero... ¿Todo bien? Eh, sí. Eh... Vengo a hablar algo. ¿Puedo pasar o vengo después? ¿Pasa? No, no, no. Ok. Permiso. Todo bien. No descifro bien todavía que viniste, pero voy a hacer café. Bueno. ¿Querés café? No, gracias. No voy a tomar nada. Solo hablo una cosita con vos y ya te dejo tranquila. ¿Querés cortado o querés café solo? Pues... Tengo leche. Me quedé sin leche. No, te dije que no iba a tomar café. Ah. Es que cuando vos me decís que no es sí, y cuando me decís que sí es no, entonces... ¿Qué palo? No, no voy a tomar café. No, por suerte ya pasamos esa etapa, así que ahora cada vez que te diga que sí es sí, cada vez que te diga que no es no. Ah. ¿Cuándo la pasamos? Antes o después de arreglarte con tu novio. Digo, lo perdonaste, ¿no? Bueno, también él me perdonó a mí, ¿o te olvidás de eso que nos dimos? Ayudame a entender algo. Tomá, déjala tu café. Ayudame a entender esto. ¿Qué le ves? No vine a hablar de él. Ni de vos, ni de mí. Vine a hablar de otra cosa. Y si no hablamos de nosotros, ¿de qué carajos hablamos? Digo, porque... Hay otra cosa que hablas. Ay, qué bien se duerme en esta casa. Hola. ¿Qué haces, Delfina? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Mirá que bien. Encontraste un lugar para quedarte. Sí, me hospedó súper bien, Julián. Gracias, Julián. Sí, es la casa de Manuel igual. Bueno, pero vos hiciste las tratativas correspondientes y además tenés tu crédito, ¿no? Bueno, me voy a ir mejor porque no es momento para hablar. Te acompaño. Acá hay café, Delfina. Recién hice. Bárbara. No, ¿sabés qué? La próxima vez que haya alguien en tu casa, me decís si no paso y hablamos en otro momento. ¿Por qué te molesta? No, para nada. ¿Para qué? Me dijiste que tenías que decirme algo que no era tuyo ni mío. Bueno, genial, hablemos. Decime qué pasa. No, no, no es momento para hablar. Después, en el entrenamiento, si vas, vas a ir, pero estás medio cansado. No, estoy perfecto. Voy a ir a entrenar como todos los días, como siempre. Bueno, y cuando te ve, hablamos. Los dejo solos. Dale. Te acompaño. Dale, caballero. Sí. Nos vemos. Qué sorpresa vos acá. Hola. Hola de nuevo. Hola. ¿Qué hacés? Me estaba por ir al Club Gusto. Te iba a ver. Sí. Quería hablarte antes del entrenamiento. ¿Y viniste solo? No me acostumbro a verte solo últimamente. Mirá qué irónica. Sí, estoy solo. ¿Puedo pasar? Por favor, pasá. Pero digo, si paso, va a haber problemas. Yo no te voy a hacer nada. ¿Tenés miedo de que te haga algo? No. Tengo miedo de volverme a ir, viste, en un mueble. Me agarran fobias y esas cosas. No hay nadie. No hay nadie. Nadie te va a ver, así que podés pasar. Bien. Permiso. Eh... Quería pedirte disculpas. ¿Por qué? Por lo de hoy y la mañana. No, no me traje pedir perdón por eso. ¿Todo bien? Estás como muy despojada, muy relajada. Bueno, yo voy a hablar sinceramente. ¿Sí? Y fue bastante incómodo. Mirá vos. No te vi muy incómodo igualmente, ¿no? ¿Qué digamos? Si empezamos así, vamos a terminar peleando. Es lo más probable. Digo, si vos empezás con esas ironías, si yo tengo que contestar, pues yo también te puedo decir cosas. Entonces, no creo que sea el camino conveniente, ¿no? Ok. No las quiero escuchar igual. Está bien. Entonces, empezamos otra vez la conversación. ¿Te parece bien? Sí. ¿Te sirvo café, té? ¿Querés agua? No, no. Quiero saber por qué fuiste a mi casa. ¿Qué querías decirme? ¿Qué? ¿No te casás? ¿Es eso? ¿Me vas a dar la primicia? No, Julián. No nos desvíemos de tema. Quería ver otra cosa. Ves. Tenés razón. ¿Qué? Me enteré que estás pensando en volverte a Europa. ¿Puede ser? Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas? ¿Qué querés que haga? No sé. ¿No sabés? ¿Querés que me quede? Ponele. ¿Y para qué? ¿Para que vea que te casás con un pie que no te mueve un pelo? ¿Para eso? Si vos querés que yo me quede... Necesito que me lo digas. Necesito que me lo digas. Pero que me lo digas de corazón. Porque no tengo más ganas de ir jugando, ¿entendés? Entonces... Necesito que seas sincera conmigo. ¿Vos querés que yo me quede? ¿Qué? ¿Qué? Quieres seguir jugando, ¿no? Vamos a ir jugando. Ya. ¿Qué? Qué imbécil que soy. Me lo digas. 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 Gracias.